¿Cuál es la fracción equivalente a 5 tercios? Una forma es simplificando y ver igual quién queda. Acá podríamos simplificar o acá. 5 tercios no se pueden dividir ambos entre un mismo número, entonces ahí queda. En cambio, por ejemplo, acá sí, ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 5. 25 entre 5 es 5 y 15 entre 5 es 3. Quedó igual 5 arriba y 3 abajo, entonces esta sería su fracción equivalente. Acá en cambio, si divides entre 5, acá queda 1 y acá 10 entre 5 es 2. 2 y abajo 1, salió diferente. Acá simplificas, entre 2 sería ambos. 2 entre 2 es 1 y abajo 10 entre 5, bueno, más bien 10 entre 2 es 5, ¿verdad? Salió diferente, así que la respuesta es la A. 25 quinceavos es la fracción equivalente a 5 tercios. Y eso es, además, encima el número 2. Ahora, la respuesta es la fracción equivalente a 5 tercios. 2 y abajo 14, sería la fracción equivalente a 5 tercios. Y ahora, no, 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 no. Gracias.